¡Ah! ¿Y estas quiénes son? ¿Un chico y dos chicas en el almacén del gimnasio? ¿Acaso...? ¿Ustedes tres hacían cochinadas? ¡Ah! ¿Es un secreto? ¡No lo sé! ¿Qué debería ser? ¡Debo decir que amo lo alterados que están, chicos! ¡Oye, sería famosa! ¡Espera! ¡Yo no hago esas cosas! ¡Si se lo cuentan a alguien, jamás los perdonaré! Aunque son un trío de locos degenerados, creo que son buenas personas. ¡Claro que no! ¿Tú pudiste rechazarme a mí? ¡Espera un momento! ¿En serio me rechazaste? ¿Quién se cree? ¿Tú estás saliendo con dos chicas a la vez? ¿Te crees inocente? ¡No! ¡Yo soy Copa G! ¡Cuido de mi figura! ¡Entreno mucho para mantener mi cuerpazo! ¡Tama! ¡No! ¡No! ¡No me puedes rechazar! ¡Un tipo como tú! ¿Qué pasa? ¡Doy lástima! Escucha, voy a permitir que me rechaces hoy, pero viviré contigo y haré que te des cuenta de la novia ideal que soy. Pasaré la renta y la comida, la luz y claro está el Internet. Así no habrá queja, ¿verdad? ¡Qué frío hace! ¡Pero estamos en mayo! ¡Es ridículo! ¡Me muero! ¡Me moriré! ¡Veo que ustedes tres me siguen tomando a la ligera! ¡Ya verán! ¡Tengo la solución! ¡Comprar un saco de dormir mucho más caro! ¡Olvídalo! ¡Sé que solo me dirás que me vaya, ¿no? Estoy muy ocupada pensando en qué es lo que voy a hacer para enamorarte, así que no me molestes. ¿Eres idiota? ¡Ah! ¡Rayos! Yo me moriría de vergüenza si un perdedor que sale con dos chicas en serio fuera capaz de rechazarme. ¡Oigan qué hacen con todas mis cosas! ¿Qué creen que hacen? ¡Esas son mi tienda y mi parrilla! ¡Es todo mi cantamiento! ¡No! ¡Ayuda! ¡Es un violador! ¡Ayúdenme! ¡Es un degenerado! ¡Que alguien me ayude! ¡El pervertido me quiere tocar los pechos!